Hola Ah si me llego la imagen de mi Ah verdad De toda mi familia ¿no? Si Y no estábamos todos wey Ya nos vamos Ah ¿A dónde vamos? Si nomás faltaba como la mañana ¿Qué onda? Faltan un chingo de frío Estamos acá en la Capu Ah no, hola En el entronque Ah si en la carretera Ah si en la carretera Federal de Tlaxcala Ah, coca cola Y a Zalea Y a Zalea A Zalea A Zalea A Zalea La ciudad Tututururututururu Hola 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 Todavía no llegamos a ningún lado Está durmiendo esta chava Creo que la chica está durmiendo No Se va a despertar Qué despertivo Acachetada ¿Verdad? 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 No sé qué sea Hay algo Acá hay algo raro No hay basura En el pueblo así hay Bravo Adiós Ah No ¿Verdad? Vamos a hacer Hola 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 Estamos en México Esto es México sitio AHHHHH, HACE FRIO! 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 Estamos en un marido museo de historia natural está bien cool mira un astronauta hay un meteorito ahí arriba que tonita real AHHHHH, ESPERATENO! no mami, esta piedra esta muy loca mira ve esta ve por abajo ya lo reintegraron ve la partida hazle de Tony Stark hazlo chiquito jajaja el mozo de espera, espera, espera vamos mueble mueble mira mira lo que puedo hacer soy la ley jajaja nada mas para hacer eso nada mas chequen que ovole se prende cool como pueden ver como pueden ver aquí esta Mordecai este es el pez original el pez el ave original de Mordecai y aquí esta Rigby hola Rigby hola Rigby aquí esta la exploradora acá esta este un armadillo no manches yo un día vi de estos muertos por mi casa son placuaches no? rinoceronte rinoceronte 3D bisonte yo me quiero ir ya no vino antes no chica esa? 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 ah es esa el cierre estamos muy cansados y todavía faltan 40 toquinas y todavía faltan 40 toquinas garreco bolillos tira los chavales garreco bolillos te vete we las dos hermanas y we garreco bolillos ni gajaja garreco bolillos ¡Gracias! ¡Gracias! Con el desgraciado ese del **** Se anduvo arrasando con toda **** ¿Sí? Tío que **** Tío que culpa de ser tan guapo, güey ¡Ah, sí, sí! Sí, sí, tiré el culpillo ¡Ay, ****! Tiré el culpillo ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? No, man Estamos en México Seguimos en Mágico Primero como respaldabas **** Mágico City Yo quería ir al Chopo Tenía un montón de sueño Ya que ocho días, güey Adiós Quiero irnos más grandes ¿Dónde están, güey? ¿Qué? No sé, güey Está de haber guardado la vieja, ¿no? ¡Mira, hay un avión! Está cerca A ver, tócalo, güey A ver, tócalo, güey Están cerquita ¿Qué? Esto es lo más épico que nos ha pasado en toda la maldita noche Bueno, no quiero arrancar el buchito que tuvimos a ganar Están empujando Están empujando Están empujando El segundo piso del periférico Y vean Y no enciende el segundo piso, güey Ah, no es cierto A ver, es que nos iban a matar, güey Yo igual Está bien chido todo Estamos entre dos tierras Literal Te pones en la línea de México y Puebla, güey Entre dos tierras Entre dos tierras estas Y llega la migra Y te deportan ¡Wow, wow, wow!